Una locura ahogada camina en la superficie. Los capitanes me dijeron que matara peces. Los peces que matara capitanes tiene sentido. La tripulación del terror miraba como un monstruo me tragaba. Atráelos aquí. Debo mantener mis ganchos oxidados. Veo comida de tiburones. Debajo de la superficie. Deja que el agua te arrastre hasta el fondo. Nadie es inocente. Me sumerjo. No lo hagas. Veamos si tus agallas son tan grandes como tus armas. No te muevas. ¡Ahógalos! El carnicero vino a cobrar. Salen sus ojos. ¿Qué vale más? ¿Un kilo de carne o un litro de sangre? Maté a muchos monstruos. Ninguno vivía en el mar. Dijeron que no eres inocente. Es difícil reírse con un gancho atravesado en la mejilla. No sé a quién pertenezca esta venganza. No importa. Un hombre rico es un mentiroso. Un mentiroso es... Un moribundo. Gran bestia. Gran recompensa. Una vez probé la buena vida. Le faltaba sal. Hay niebla allá afuera. El arte es para catrines muertos. No he terminado aún. Quiero ver el mundo ahogarse. Espera. Inhala la mar entera. Tomaré lo que me corresponde. Tú cortaste mi cuerda. ¡Ahh! Descansa ahora. Sumérgete conmigo. No tengo puntos ciegos. Te estoy observando. Todos a la deriva. Mantenga un hombre en el fondo. Y veré la miseria todo un reino. Sí. Tú estuviste ahí. Necesitaba más manos. No existen ciudades hundidas. Solo una y está nadando. Nado más rápido de lo que corren. Voy al trabajo. Tú viste como me ahogaba. Huelo pánico. ¡Ensúciate las manos! Recuerdo tu cara. La gente trabajadora merece una muerte mejor. Dulce venganza. No pueden ver nada bajo el agua. La muerte continúa escupiéndome de vuelta. Nunca seré bueno para los negocios. No soy el único que quiere vengarse de todos. ¡Subiendo! Finales desagradables para la gente desagradable. Lo último que pude beber fue invaluable. Buena suerte manteniéndote a flote. No hagas que te maten. No más capitan. No más capitanes. Tengo amigos en todos lados. Especialmente las profundidades. Especialmente las profundidades. Nada o húndete. Los dientes del tiburón dracón son del tamaño de un cuchillo de carnicero. Húndete como angla. Flota como el ron. ¡Húndete! El único capitán bueno es un ahogado. Todos se hunden hasta que dejan de hacerlo. ¡Yo soy la profundidad! ¡Cánzalos! ¡Cánzalos! Fui demasiado hondo. Una parte de mi sigue allá abajo. Nadando. ¡Córtalos en pedacitos! ¡Más carnada para el mar! ¿Qué? No. Es... No. ¿Por qué? Nunca confíes en alguien que se esconde detrás de un timón. La gente de tierra se cree muy lista. Veamos si respira bajo el agua. Luce en las profundidades. He escuchado montones de últimas palabras. No recuerdo ninguna. A veces un tiburón muerde el anzuelo y hunde el barco entero. El sol ya no brilla más. Arrastralos al fondo. Manos suaves. Vida suave. Hunde la boya. Me voy. Tus sermones me condenaron y la hoy. Algo por tu esfuerzo. No. No. Te arrastraré conmigo a la ciudad del Nado. Patalea todo lo que quieras, no importa. Espero que sepas nadar. ¡Haré que tengas agallas! Menosprecio a los que no saben apreciar el fondo de las cosas. Bienvenido a la ciudad del Nado. No, el arpón tiene hambre. Dos hundidos. A mis nuevos jefes no les interesa el oro. No salgas de su línea de visión. Fui un buen soporte. Linda cara, sería una lástima que alguien le clavara un arpón. Dale a ese. Bébelo todo. Veamos si sigues fanfarroneando con un arpón en el cuello. ¿Cuatro vacías ciudad del Nado? Oh mira, tu nombre está en el manifiesto. Ja, matriarca guerrera significa capitana. Espera. Todos pelean por mantener sus cabezas fuera del agua. La gente puede ahogarse en cualquier lado. Sí, deja que el agua te llene. Matar hasta que todo se hunda. Aún no estás en mi lista. Sigue así. Oh espera, anote tu nombre en el reverso. No soy codicioso. Tres almas perdidas. Bucea entre el aire. Será una jornada de cuchillos y ahogados. Hay mucho espacio para todos en el fondo del mar. Tú me traicionaste, Calista. Cada muerte aumenta el ruido de las voces. Y me encanta lo que gritan. Voy a hundirte. ¡Rebánalos! El fondo del océano es la cima de otro mundo. Estuve en el fondo del mar. Cada vez se vuelve más profundo. ¡Descuartizalos! Mientras más me hundía, menos moría. Solía llamar los monstruos. Pero me hicieron cambiar de parecer. Le debemos demasiado al mar. Estoy cobrando la deuda. Bienvenidos al ancho mar. Aún sigo perdido en el mar. Todos deberían hundirse alguna vez. Nunca le des la espalda al mar. Estás en la lista. Pero muy al final. Las tripulaciones comparten su riqueza. El mundo vio cómo me ahogaba. Y no hizo nada. Respira. La locura se echa en lo profundo. Todos estamos en el menú. Solo hay que arrastrarse hasta la olla. Y hervir. Otro nombre menos en la lista. Mi lista de asesinatos no deja de crecer. El mar está a donde yo vaya. Espera un poco. La carnada está lista. Ahora, a tirar el cadáver. Te fuiste hasta el fondo. Los leviatanes aprenden. La gente, no estoy tan seguro. El mundo no es justo y equitativo. Pero yo sí. Te tengo agarrado de las cepas. Toma tu último aliento. Tienes las manos limpias. No sé las aguas sombrías. La última embarcación que dirigirás será un ataúd. Nadie es honesto. Hasta que tiene un cuchillo en las tripas. Los atraparé. Mantiene alejada la neblina. Se avecina una guerra. Yo escogí mi bando. Como un tiburón pescador. Hiciste lo tuyo. Con calma. Sumérgete conmigo. Nací donde los monstruos mueren. Morí donde los monstruos nacen. Carnada de Kraken. Ya estoy muerto. Un poco más no me haga daño. Que se queden a oscuras. Más oscuro que el alma de un capitán. Bienvenido al abismo. Gran día para la vieja lista de asesinatos. Trabajo mejor con una tripulación. Los capitanes siempre prefieren el barco a la tripulación. Los Kraken lloran cuando corta sus gargantas. Un sonido aterrador. Deságralos. Deságralos. Me vuelvo sombrío. Agua salada corre por mis venas. Floté hasta el fondo. Encontré que no hay tal. Nadie ha estado más debajo que yo. Nada se me escapa. Nada, nada. Déjalos ciegos. ¡Emerge! Tierra firme. Demasiado estable. Matar. Es como estar en casa. La corriente me lleva a donde tengo que ir. Por fin dejó de patalear. ¡Ja, ja, 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 ja! No hay tierras tan altas para la tormenta que se aproxima. La niebla se aproxima. ¡Ja, ja, 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 ja! Me habrían servido unos refuerzos. El fondo del océano no es parte de este mundo. A veces una tripulación puede ser útil. Me sumerjo para tomar aire. No me esperen. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Shh! Duerme. Me hundí tan profundo que no había ni arriba ni abajo. ¡Te encontré! La superficie no será la cima por mucho más tiempo. No puedo perder luz de vista. Flota hasta el fondo. ¡Atrás! Sin quejas. Duerme. No me agradas. Ellos me agradan menos. Aquí está tu parte. Manténlos a la vista. ¡Ja! Trabaja duro. Muere rápido. Lo opuesto es peor. Mata con un ojo abierto. ¡Enséñame tus manos! ¡Oh! Vi lo que me rodea en las profundidades. Tiene muchos ojos. Mis batidos se trepan al agua. La gente de las profundidades sabe cómo persuadir. Nos pagarán con sangre. Corta las cuerdas antes de que puedan jalarlas. Mi mente ya no es lo que solía ser. Tengo un gancho con tu nombre escrito. ¡Fuera de las sombras! Nadie me lanzó una cuerda. Huele a capitán elegante. Yo lo mío. Tú lo tuyo. ¡Carnada viva! Los monstruos acechan sobre las olas. Las profundidades te aplastarán. Pronto todos estaremos bajo el agua. Patalear no es nadar. Comienzas a caerme bien. Como un crustáceo en el trasero. Vuelvo enseguida. Retrocedí. ¡No! Ahora tienen puntos ciegos. ¡Acaba con ellos! Un último aliento. Ya nos estamos ahogando. Solo hay que abrir la boca y dejar que el agua entre. Todos cargan su costal de excusas. A veces necesitas una mano extra. La ciudad del nado me llama. ¡Húndete hasta que flotes! Quédate aquí. Cumpliste con tu parte. Te llevas tu parte. Fui demasiado profundo. La profundidad volvió conmigo. Nadie nade las mismas aguas que yo. Las aguas profundas te llaman. yo sé quién soy casi siempre no sé dónde termino yo y donde comienzan las profundidades